Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este vídeo de ejercicios de entrenamiento para olimpiadas de matemáticas. En el problema de hoy tendremos que calcular una suma de raíces cuadradas. Este problema fue propuesto en el año 1997 en Argentina para el nivel 2 de las olimpiadas rioplatense de matemáticas. Y antes de empezar si les gustaría ayudarme a hacer crecer mi canal, me pueden regalar un me gusta y suscribirse. Y sin más, por el momento ahí les da el problema. El tip para ese problema es primero verificar que adentro de cada una de las raíces se nos está formando números cuadráticos. Y ya después de deshacernos de estas raíces utilizar una suma telescópica para calcular el resultado final. Y bueno, ya tienen el enunciado, como siempre se invito a que pongan pausa al vídeo, agarren una hoja, un lápiz y traten de resolver el ejercicio. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Pues vamos a verificar la solución. Bueno, en este problema tenemos que calcular la siguiente suma de raíces cuadradas. Entonces, como siempre, vamos a ir calculando la primera o quizás la segunda y vamos a ver qué información podemos sacar de ahí, ¿no? Porque al parecer, bueno, no se pueden eliminar o sacar esas raíces, ¿ok? Entonces, si calculamos el primer término, la primera raíz, tenemos 1 más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, vamos a hacer esta suma, es decir, vamos a poner todo sobre el mismo denominador. El denominador común sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, este término se convierte en 2 al cuadrado 3 al cuadrado. Este aquí se convierte en un 3 al cuadrado y este aquí un 2 al cuadrado. Entonces, abajo, pues no tengo mucho problema en el denominador porque, pues, tengo un producto de cuadrados. Esto lo puedo sacar directo de la raíz, ¿no? Pero arriba, pues, no se ve muy claro. Sin embargo, si hacemos las cuentas, obtenemos 2 al cuadrado 4 por 9, 36, más 9, 45, más 4, 49. Y abajo, pues, tenemos 2 al cuadrado por 3 al cuadrado es 36. Entonces, fíjense, tenemos un número cuadrático aquí y un número cuadrático acá. Entonces, parece, pues, está súper bien, parece que vamos a poder eliminar estas raíces. Pero, ¿cómo, no? ¿Cómo obtengo este número? Bueno, pues, vamos a calcular el caso general. ¿Ok? Si se fijan, todos esos términos que hay adentro de las raíces, los puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? O sea, este 2 voy a tomar como un n y aquí tengo el que le sigue, es decir, n más 1. ¿Ok? Y eso es lo mismo para cada una de las raíces que aparecen aquí. Entonces, si hacemos las cuentas, como la hicimos aquí, pero de una manera, digamos, general, ¿qué nos va a aparecer? Bueno, en el denominador voy a tener el producto de esos dos, que es n cuadrada por n más 1 al cuadrado y arriba, pues, en el numerador me va a quedar n cuadrada por n más 1 al cuadrado. Aquí entonces seguimos haciendo las cuentitas, vamos a desarrollar todo esto, lo voy a poner más abajo. ¿Ok? Entonces voy a trazar una línea. Creo que sea suficiente así. Entonces vamos a desarrollar, bueno, lo voy a hacer al revés. Aquí tenemos un n cuadrada, lo voy a escribir aquí, aquí tenemos esto que es n cuadrada más 2n más 1 y aquí pues tenemos lo mismo que aquí pero multiplicado por n cuadrado, es decir, sería lo mismo que esto multiplicado por n cuadrado, es decir, n a la cuarta más 2n cúbica más n cuadrado. Y abajo pues lo lo voy a dejar tal como está. Ok, entonces si simplificamos aquí obtenemos, bueno, lo voy a bajar para que no se vea tan feo. Aquí tenemos un n cuarta, tenemos 2n cúbica, tenemos 1, 2, 3n cuadrada, 2n y 1, 1. Y en el numerador, pues no ha cambiado nada, seguimos teniendo esto. Ahora bien, la parte de abajo, recuerdan que aquí, bueno, tendría que poner raíces 3 en todas. Ok, no la puse para que no se viera tan amontonado. Ok, pero entonces aquí abajo, pues como dijimos, tengo ya un cuadrado perfecto. Podría sacar directamente n por n más 1, estando ahí. Pero luego la parte de arriba pues no se ve tan claro que es un cuadrado perfecto y nos falta, pues hacer quizás un paso, quizás el más complicado diría del problema que es la factorización de esto, que no es tampoco del otro mundo. Ok, pero esta expresión la podemos factorizar como n cuadrada más n más 1. Ok, y abajo todavía tengo lo mismo. Ok, y ya entonces pues listo, es decir, voy a poder eliminar mi raíz. Ok, lo que me queda es n cuadrado más n más 1 sobre n por n más 1. Ok, entonces cada uno de mis términos de nuestra, lo que tenemos que calcular, nuestra suma aquí. Ok, podemos sustituir tomando n como este valor. Ok, y cada una va a ser igual a lo siguiente. Ok, entonces es lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a escribir de forma general. Ok, espero que estén acostumbrados con esta notación. Lo que queremos calcular desde el principio, ok, la suma que tenemos ahí en el problema, es exactamente lo siguiente. Ok, puedo escribirla hasta 999 partiendo del 2, acuérdense que el primer término que aparece es un 2, de las raíces 1 más 1 entre n cuadrada más 1 al cuadrado. Aquí no he hecho nada, estoy escribiendo, aquí está escrito lo que queremos calcular desde el principio. Ok, entonces es lo que vamos a hacer. Pero vimos que cada uno de esos términos, ok, es lo mismo que aquello. Entonces pues es lo que vamos a escribir y nos va a facilitar bastante las cuentas. Ok, entonces tendríamos n cuadrada más n más 1 sobre, voy a desarrollar esto, sería n cuadrada más n. Ok, y bueno ya vamos a seguir haciendo los cálculos con esta suma. Bueno, lo voy a escribir aquí, está bien. El primer paso que podemos hacer de aquí es simplificar otra vez, ¿no? Aquí si tomo esta parte dividiendo por esto, pues me queda 1, es la misma cosa, n cuadrado más n sobre n cuadrado más n, sería un 1. Y me sobra entonces 1 sobre n cuadrado más n, que voy a volver a escribir como lo teníamos aquí, es decir, n por n más 1. Ok, ya parece simplificarse bastante, pues lo que tenemos que calcular. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Si se fijan el 1 aquí, pues no depende de nuestra n. Ok, entonces lo podemos sacar de la suma, estamos sumando el 1 999 veces, bueno, perdón, 998 veces porque estamos iniciando de n igual a 2. Entonces es decir que esta parte, pues es 998. Ok, repito, estamos sumando el 1 998 veces, pues es 998. Y nos sobra esta parte, 1 sobre n por n más 1. Y bueno, esta sí es una suma bastante, digamos, conocida, bueno, no bastante, pero sí que se ha visto en varios problemitas. Y esta la podemos transformar, vamos a ver en una serie, lo que llamamos una suma telescópica. Ok, entonces tenemos este 998. Y pues voy a escribir en detalle, lo voy a escribir otra vez así. Aquí esto lo podemos transformar, 1 entre n por n más 1 es 1 entre n menos 1 entre n más 1. Y esto nos va a ayudar bastante. Ok, entonces ahora lo único que voy a hacer es sustituir pues mis valores. Empezamos con n igual a 2. n igual a 2, pues tendremos 1 medio menos 1 tercio. Para n igual a 3, pues tenemos 1 tercio menos 1 cuarto. Para n igual a 4, bueno, ya entendieron la idea. Y vamos a seguir hasta los últimos términos que sería 1 entre 999 menos 1 entre 1000. Ok. Y bueno, es la idea de la suma telescópica, es que se van eliminando entonces este término con este, este con este, este con el que va a aparecer después. Aquí hay uno que no escribí que va a eliminar este. Y nos sobra el primer y el último término. Ok. Entonces tenemos 998 más 1 medio menos 1 sobre 1000. Y bueno, ya es un cálculo bastante fácil de hacer. Vamos a poner todo sobre 1000. Ponemos esto. Aquí tengo que multiplicar por 500. Esto me queda 500. Y aquí pues ya tengo el 1. Y todo esto sobre 1000. Y ya pues terminamos porque esta suma pues sería, aquí me queda 499, por lo que tengo 998.499 sobre 1000. Ok. Entonces si lo quieren dejar como fracción, pues sería así. O si lo quieren poner como decimal, pues no. De la manera siguiente. Entonces espero que haya quedado claro este problema. Si no me preguntan cualquier duda, en la caja de comentarios. Bueno, pues ya hemos terminado de resolver este problema. Y espero haber sido muy claro en cada una de mis explicaciones. Y si tienen cualquier duda o si encuentre otra manera de resolver este ejercicio, escríbenme en la caja de comentarios. Y bueno amigos, este video llegó a su final. Espero que les haya gustado mucho y que nos vamos a ver muy pronto. Hasta luego.